Con lo que ya hemos visto, ¿Maki ya es superior a Toji o Toji es superior a Maki? Esta es una de las preguntas que la comunidad de Jujutsu se hace bastante, preguntándose si Maki ya es superior a su versión anterior, versión anterior entre comillas, ¿qué es Toji? Y es que mucha gente cree que con lo que Maki ha hecho contra su cuna, con los aprietos en lo que lo ha metido, que le ha cortado la mano, que le ha cortado el corazón, el hecho de que esta Maki pudo pelear contra su cuna con 15 dedos, mucha gente especula esto y la verdad es que no, para mí Maki no ha superado a Toji por una razón muy fácil. Primero en el manga ya se notijo que Maki es una peleadora igual o parecido a Toji, pero yo esto lo tomo con mucho detalle, yo esto lo tomo con mucha calma, porque sí, para mí Maki sí tiene muchísimas cosas que tiene Toji, incluido casi todo el ingenio que tenía Toji, pero es que también para mí se me hace muy fácil decir que Toji es superior a Maki por el simple hecho de que Toji tiene muchísimos años más de experiencia y además de esto Toji tenía muchísimas más armas de las que tiene Maki actualmente, que Maki solo tiene esta espada que corta el alma, sí, es muy poderosa, es muy buena, sí, pero es que Toji tenía esta espada, la lanza del cielo invertida, que atraviesa o niega todas las habilidades, incluyendo el infinito de Satoru Goyo, y además de esto tenía muchas más herramientas y encima tenía una maldición en donde podía almacenar todas estas armas. Solo poniendo esto en la mesa podemos concluir de que sí, Toji era más poderoso que Maki y para mí no hay debate. Ahora pasemos a un tema que está muy de moda y es muy polémico, y es que los votos vinculantes son algo que se puso muy de moda ahorita con lo que hizo Sukuna, y voy a intentar explicar los votos vinculantes a lo mejor que yo pueda y lo máximo que yo entiendo. Y es que yo creo que los votos vinculantes era este misterio en donde la gente creía que tenías que dar bastante para tener algo, y yo creo que no es tanto así, incluso dar bastante es un error. El mismo Kenyaku dijo que hay que saber hacer votos vinculantes para hacer votos vinculantes efectivos, es decir, que tú puedes dar toda tu vida por una técnica de mierda. Tal y como vimos en el caso de Miwa que dijo que iba a poner todo su poder, toda su voluntad, todos sus años en un solo corte y no le hizo nada a Kenyaku, entonces esta no hizo un voto vinculante para nada efectivo. Pero por otro lado tenemos a Sukuna que sabemos que es súper inteligente y que es probablemente el más inteligente, y hizo un voto vinculante bastante efectivo. Él estaba contra las cuerdas contra Goyo, pero ya tenía entendido el corte dimensional, pero para poder usarlo tiene que usar los mismos signos que usa para abrir su dominio, es decir, que ocupaba sus dos manos, pero en este caso solo tenía una mano. Entonces usó el siguiente voto vinculante. Si el voto vinculante, el dios de los votos vinculantes, le dejaba hacer a Sukuna un corte dimensional sin ningún signo, sin nada, sin ningún requisito, este haría tres requisitos para usar su corte dimensional después de ese. Es decir, para matar a Goyo no ocupó nada, lo mató, fácil, ya ganó. Pero desde ese momento en adelante ahora Sukuna tiene que hacer tres cosas para usar un corte dimensional, que es encantar su técnica, hacer los signos y apuntar con la palma de su hermano. Y mucha gente puede creer que esto es muy poco o que esto fue un guionazo, pero yo creo que esto es Gege diciéndonos, no tienes que sacrificar tanto para ganar algo muy poderoso. Y es que muchos personajes, mucha gente en esta situación, en vez de hacer lo que hizo Sukuna, lo que harían es decir, si puede usar este corte, pierde una técnica. Es decir, arriesgarían bastante cuando realmente no tienen que arriesgar tanto. Sukuna en su voto vinculante jamás trajo a colación a Goyo. Es decir, cuando hizo su voto vinculante nunca dijo, si mato a Satoru Goyo, no. Él dijo, si puedo hacer mi corte mundial una vez sin nada, después de eso tendré que hacer tres requisitos. Y cuando lo pones así, la verdad es que parece bastante infavorable para Sukuna. Pero claro, en el momento a Sukuna le benefició bastante, pero esto, el dios de la energía maldita, parece que no lo sabe. Él solo mira lo que le están ofreciendo. Pero si por otro lado, por ejemplo, Sukuna hubiese pedido un corte que mate a Satoru Goyo, entonces ahí sí hubiese tenido que dar algo bastante preciado, posiblemente una técnica, posiblemente años de vida de Sukuna. Pero claro, es el rey Sukuna, es un tipo milenario, tiene que saber muchos trucos de esto. Ahora pasemos con la tercera duda que mucha gente se la hace. ¿Yuta puede copiar la adaptación de Majoraga? Todos sabemos que la adaptación de Majoraga es uno de los fenómenos o técnicas malditas más rotas de todo Jujutsu Kaisen. Incluso podría ser la más rota de todas. ¿Pero Yuta podría copiar esto? Y mi respuesta es que posiblemente sí, pero yo no creo porque no es una técnica maldita como tal, sino es un fenómeno. Pero incluso podiendo copiar esta técnica o fenómeno, sería bastante difícil para Yuta, porque yo creo, creo, aquí tiene que ser mi creencia, no estoy diciendo que esto es oficial, que la técnica o el fenómeno de Majoraga requiere mucho de ser su chikigami en sí, es decir, de tener las propiedades de que su piel, su hueso, sus músculos, sean los mismos que Majoraga. Entonces Yuta para copiar esta técnica tendría que copiar todo esto, lo cual yo creo que le llevaría unas cantidades de energía maldita brutales. Sí, yo sé que Yuta tiene mucha energía maldita, pero es que Majoraga parece que tiene energía maldita infinita, literalmente su cuna lo partía en dos, y al segundo, literalmente al segundo, su cuna ya estaba regenerado. Y esto no lo hemos visto con nadie, a excepción de Hakari, que Hakari sí se recupera al mismo nivel que Majoraga, tal vez un poquito más lento, tal vez un poquito más rápido, pero de ahí no hay otro personaje que se cure a esa velocidad. Entonces yo creo que pueda ser posible que Yuta sí copiase este fenómeno, pero sería prácticamente improbable o sería tonto usarlo para él, porque le requeriría demasiada energía maldita que simplemente no podría mantenerlo. Pero ¿y qué tal? Y otra pregunta, ¿Yuta podría copiar los seis ojos de Satoru Goyo? No. Los seis ojos de Satoru Goyo no son una técnica maldita, no son un fenómeno, son algo con lo que ellos nacen, es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, ¿Yuta puede copiar el color de pelo de Yuji? No, porque es algo con lo que él ya nació, no es posible copiar eso según yo. Y aunque pudiese copiarlo, la verdad es que sería algo bastante tonto, ¿por qué? Porque sí, esto le va a dar una eficiencia brutal y todo lo que me quieras decir, pero Yuta no sufre de este problema. Yuta no está diciendo, o es que me quedo sin energía maldita, o es que tengo poca energía maldita, no. Yuta tiene suficiente energía maldita para querer hacer lo que él quiera. Si quiere hacer una técnica super poderosa, la hace. Y es cierto, se quedó sin energía maldita en su pelea contra Ryu y Uru, pero después invocó a Rika y este volvió al 100%, y es que no es necesario para este tipo tener más energía maldita, así de simple. Ahora, creo que Yuta sí puede copiar la técnica del infinito, eso sí lo puede copiar, aunque le llevaría demasiado, demasiada energía maldita, así que lo más probable, o lo mejor, sería que Yuta copiase, por ejemplo, el rojo, o el azul. Eso sí sería mejor, le beneficiaría más, pero copiar todo el infinito como tal no sería tan agradable, porque como les digo, le quitaría demasiada energía maldita. Ah, pero vas a decir, ah, pero y si copia los seis ojos y también copia el infinito al mismo tiempo, sí, tal vez podría llegar a darse, pero recuerda que solo puedes utilizar una técnica maldita a la vez, es decir, en un hipotético caso de que Yuta copiase el infinito y copiase los seis ojos, este solo va a poder usar uno a la vez, no podría usar los dos, porque solo se puede usar una técnica maldita a la vez, y esto es una regla que hasta su cuna tuvo que cumplir, hasta Goyo cumple, entonces no podrías hacer nada, quedarías en lo mismo. Y con esto cerramos el preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen, y si tiene más preguntas, déjame en los comentarios que mañana también quiero hacer un video de esto, así que deja tus preguntas, yo las quiero contestar. Jujutsu Kain, ¿Qué tal a todos estos momentos? La'vebra ha, ¿Qué tal a todos? Te asesinforo xetzung, La pregunta a todos,